Música Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperando aumentadas partes Entre menos conceptos, mamí, lejan mensajes El cuerpo tumbado lo que es la coleína Las nalgas de una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga, yo no quiero adidas Quiero una baby nueva para fumarte a ti Va y prendo